La investigación en asistencia sanitaria en la medicina del trabajo tiene premio con MAZ. La Mutua ha entregado los galardones de la cátedra MAZ Unizar que resaltan el trabajo de cuatro estudiantes de medicina en el ámbito de la medicina laboral y el importante impacto que tiene en la sociedad. Esta cátedra es muy importante porque la medicina del trabajo es muy importante. Es muy importante para muchísima gente, para los pacientes de enfermedades relacionadas con el accidente laboral o con la enfermedad profesional, para las empresas y para la sociedad. Tengamos en cuenta que el año pasado hubo más de 1.180.000 personas que no trabajaron ni un solo minuto en todo el año por absentismo laboral y un 10% de esas personas, la causa de ese absentismo estuvo o en un accidente laboral o en una enfermedad profesional. Dos trabajos de fin de grado, uno de fin de máster y una tesis doctoral han visto su labor recompensada con un diploma y un premio en metálico. Además, los cuatro premiados han podido presentar sus proyectos ante el Auditorio de la Aula Magna del Paraninfo dando más visibilidad a esta especialidad de la medicina. Con ello se quiere, de alguna manera, reclamar atención para que se visibilice la importancia de la medicina del trabajo, de la labor de la medicina del trabajo, de la investigación de calidad en medicina del trabajo y se promueva también una mayor visibilidad del papel de las mutuas. Con este acto, la Cátedra MAZ, con el apoyo de UNIZAR, continúa con sus esfuerzos de promoción de la medicina del trabajo. Una labor que se complementa con formación continua, prácticas para estudiantes, actividades de comunicación y ayudas a médicos de familia. La cátedra está formada inicialmente por la Universidad de Zaragoza y por la Mutua MAZ. La Universidad de Zaragoza, que es la universidad de España que más cátedras de empresa tiene funcionando, que yo creo que tiene casi un centenar ahora mismo, entonces empezamos ese proyecto y con el apoyo importantísimo del gobierno de Dragón, que nos ayuda a financiar y a poner recursos para hacer más cosas. Además de los trabajos premiados, los asistentes han podido disfrutar de dos interesantes miniconferencias sobre cardiología en mujeres e investigación científica en la medicina del trabajo, a cargo de dos grandes profesionales de la medicina, Vicente Peral y Jerónimo Maqueda.